¡El paaaan! Chilango que se respeta, se ha tomado su café preparado con una pieza de pan dulce en la banqueta, rumbo a la chamba o simplemente para llenar combustible y empezar bien el día. Y es que por cada oreja, por cada concha que se ve dentro de estos canastos retacados de pan, también seguro existe el doble de personas que se dedican a venderlos. Todos con un surtido tan grande como en cualquier panadería y además, acompañados del infaltable termo naranja que guarda el agua bien calientita para las bebidas. Chocolate, té o el clásico café. Sin importar cómo es que te guste, el capricho te lo va a cumplir Juan. Vendedor, conocido entre los vecinos y dueño de uno de los triciclos más organizados y pesados de toda la ciudad que cuando recorre las calles por la mañana y suena su bocina, significa que el desayuno está a punto de servirse. Todo un deleite visual y olfativo que ha sabido acoplar a nuestros gustos y que no por nada, todo se le acaba de volada. Pero así como se le acaba temprano, se empieza igual y hasta más de lo que todos nos imaginamos. Yo empecé hace aproximadamente 10 años, empecé por un familiar, que fue con el que empecé trabajando. Yo vengo desde Ciudad Neza y yo la panadería llevo a 3 de la mañana. Lo primero que hago es apartar el pan, preparo las tortas o chilequiles, depende de lo que traiga. Y ya cuando termino de hacer todo eso, acomodo todo ya mi carrito, ya pongo lo que es las cajas, termo, para salir a vender, 6 y media o 6 de la mañana ya tengo que estar saliendo para vender. Un recorrido de media ciudad, desde Neza hasta la Nápoles, donde Juan llega a la panadería para escoger y apardar lo que será la venta del día siguiente. Gracias a toda su experiencia, va tomando y acomodando las piezas adecuadas en sus bandejas, las que más se venden, las más frescas, las más coloridas y las más llamativas. Depende de la temporada o el día, se puede llegar antes que anochezca o mucho, mucho antes de que amanezca. Porque además de él, otros vendedores hacen lo suyo y lo que menos quiere es que le ganen el mejor pan. Por ejemplo yo, me digo que esto, pero estoy sacando pan en una panadería, pero me quiero cambiar porque puede que ahí el pan ya no me guste. Entonces voy y hablo con un empleado de la otra panadería y ya le explico que pues vendo así y así, para que también él te dé un menor precio al precio que ellos lo dan en público. Yo creo que una de las partes más importantes en este trabajo es llegar temprano para escoger el pan. Así sirve de que agarras todo el pan, el recién salido, para que no vais a llegar tarde y pues ya te toque puro pan ya escogido, puro pan feo, maltratado. La mayoría de los que se escogen sin duda son de dulce, entre ojos de buey, canastas y buñuelos, pero como Juan conoce más que bien a sus clientes, también se lleva unos bolillos para los que gusten y obvio, para armar una que otra torta de chilaquiles. Ese antojo tan amado en la capital y que él aprovechó para meter a su menú todos dos viernes. Bandeja tras bandeja se va llenando y después empieza la empacada, con el clásico polipapel que va apretando bien con cada giro, para que no se desmorone nada y una vez todo acomodado, se guarde unas cuantas horas. Cada panería trabaja diferente y procesa diferente su pan. Puede que una especie estén más pequeñas donde yo compro el pan, o una que estén más grandes y para escogerlo, pues igual a simple vista vas a ver qué pan es el que se ve mejor. O cuando lo vas a escoger, lo tocas y sientes que está un poco duro, pues entonces mejor lo dejas y agarras uno de suavecito para que el cliente le guste y no vaya a pensar que es pan de días pasados. La búsqueda e inclusión de nuevos productos junto a las desmañanadas que se echa Juan, han sido las razones por las que su pequeño negocio creció y pasó a ser el primer ingreso para su familia. Sin dejar de lado obviamente su pequeña estrategia de venta, en la que no importa si un día se ponen tortas y al otro chilaquiles, el pan dulce siempre tiene que ir bien presentable como buena estrella de la canasta. Por lo que al día siguiente de ser escogido, se monta parejito y el triciclo se prepara para los amarres de todo lo que se le va a colgar. Termo aquí, termo allá, chocolate, leche, azúcar, menciónenlo ustedes si se le encuentra algún rincón. Entre los 80 y 100 kilos de peso extra en el triciclo y el frío de la mañana, Juan se monta, pedalea y le gana el sol. Porque no me dejarán mentir, el pan, los chilaquiles y el cafecito tienen algo que los hace saber mucho más ricos por la mañana. Segundo día de trabajo camaradas, apenas son las 4 de la mañana, ya acabamos de montar el pan en la canasta, los 20 kilos de chilaquiles, los 40 del termo con el agua, 10 de mercancía, unos 10 más de puro pan y ahora agréguenle lo que pesa el triciclo en sí. Me cae que Juan tiene unas piernas de gladiador, pero yo tengo todavía muchos sueños, espero que esto me lo quite el cafecito, porque no hay excusa, se tiene que trabajar desde temprano, así que vamos a dar el primer rondín por la colonia y a ver qué nos espera en la venta. Lo único que sí cuesta un poco es levantarte muy temprano, porque desde 2, 3 de la mañana ya debes estar aquí preparando todas las cosas para salir a vender. En lo personal yo me llevo muy bien con todos mis clientes. Hay clientes que ya vienen diario, o sea, son clientes que tengo de años que diario vienen conmigo. Ellos llegan y solo me dicen, no, pues tame mi café y yo ya sé cómo se los voy a preparar, ya no me dicen otra cosa de que ponle eso o así. Ni a los 5 minutos del trayecto y con el sol aún escondido, Juan despacha las primeras órdenes de la mañana a esos que trabajan tarde, a los que traen antojo, los que van despertándose y claro, a uno que otro godín que va rumbo a la oficina. Y aunque estos últimos son escasos estos días por la contingencia, ha sabido buscar dónde sí y dónde no sonar su típica corneta que avisa que ya llegó el pan. Para que todos salgan de volada y se confirme que así como Juan, el vendedor de pan en triciclo es el mejor aliado de los que alguna vez hicimos un trámite mañanero o nos salimos del metro y a la entrada ya nos esperaba la conchita con su respectivo café, con leche evaporada y dos de azúcar. El café, pues hay muchos que lo miren con cucharita, pero pues yo no, yo tengo pues ya la medida exacta meneándole al cafecito para que vaya cayendo el café. Una vez que le pongo los ingredientes al vaso, pues ya lo relleno con el agua y lo agito y le pongo su tapa y su pote. Obviamente con un café, un café con leche para disfrutar bien tu panecito. Pura medida a ojo, sin hacerse bolas. No importa lo que le pidas para acompañar, los movimientos perfectos de sus manos ante el chorro hirviente del termo harán que tu bebida contrarreste perfecto el frío de la mañana y que en conjunto con tu pan, pa' qué te cuento. Y eso si solo te pides el combo ligero, porque si lo tuyo es lo atascado, una orden completa de chilaquiles con su crema, queso y cebolla bien picadita es la que te espera. Eso ya para entrarle bien sin remordimiento, una torta bien cargada con todas las calorías que necesitas en el día. Después del rondino obligatorio, ya dimos la vuelta acá por la Nápoles, llegando a la del Valle. Nos acabamos de parar en un parquecito aquí muy tranquilos porque Juan me dice que esta es su base de todos los días. Él está aquí a partir de las 7, 8 de la mañana, dependiendo el día, y se va hasta que vende todos los chilaquiles, todo el pan, todo el café y lo que le resta del carrito. Y como hay chilaquiles, obviamente, pues le dije que me preparara uno. Así que, como no desayuné, pues que se venga, aprovechito. ¿Qué tal jefe? Oh, si ya salió delicioso. Hombre, un rico coffee por la mañana es lo más sabroso de la vida. Perfecto. Yo empiezo a prepararlo desde 3 de la mañana y de vender acabo un aproximado de las 11 de la mañana. Pero, pues, aún a mi casa, pues voy llegando a las 3 de la tarde, 3 y media, porque pues no tengo que pasar a comprar mercancía o X cosa que va a faltar para el siguiente día. Entonces, casi todo el día lo que está aquí trabajando. Como ven que aquí acabo temprano de vender, pues al igual, pues empiezo muy temprano. Aquí dependemos, por lo menos yo de aquí depende de mi familia. De aquí mantengo a mi esposa, a mis hijos. A veces hay gente que le molesta el hecho de que estemos aquí vendiendo. Y, bueno, por lo menos yo siento que no está bien. Pues de aquí dependemos varias personas. Todos trabajan por necesidad. No, no, no trabaja nada más porque uno quiera venir aquí a pasar el rato. Todos tenemos necesidades. Nos estamos ganando la vida honradamente y nos estamos ganando el pan de cada día. Mi nombre es Juan Mendoza y me dedico a vender café y pan entre ciclos. Ya acabamos, camaradas. Última ronda de pan. Ahora sí me toca mi orejita y mi cafecito para terminar bien el día. Y como saben que este formato es para seguir apoyando a toda la banda. Vamos a apoyar a Juan. Si quieren contactarlo para realizar un banquete, una comida, un panecito, cafecitos o lo que sean, pueden contactarlo a este número de WhatsApp y ahí cotizar lo que ustedes quieran. Ahora sí, acuérdense que si escuchan un sonido, córranle porque se les escapa. Saludcita. Galletas con chispas, polvorones, ladrillos, conos de crema pastelera, conos de chantilly. Hay una rosquilla que trae chocolate arriba y chantilly en el centro se llama chus. Pues las conchas, los cuernitos, los biscuits, las peruanas, el rollo de piña, es igual muy pedido, mil hojas, pay de queso, choco queso.